Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, supongo que ya me conoces, me voy a presentar muy rápido. Soy Manuel de Cana y Service. Decirte que este jueves, día 20, es mi cumpleaños de aquí tres días y voy a celebrarlo de una manera especial. Voy a abrir las inscripciones al programa más rápido que tengo para que consigas pasear sin ladridos y sin tirones y sin que tu perro se muestre agresivo con unas condiciones súper especiales y va a haber un regalo muy especial. Así que ahora te explico todo esto. Mira, si tu perro ladra, se abalanza, te arrastra, te ha llegado a tirar al suelo o tienes miedo de que te tire, tienes que ir escondiéndote por, yo que sé, por tu portería o por las escaleras de tu casa, por tu organización. Vas por el paseo con estrés o con miedo, te va a funcionar súper bien lo que hay en el programa que quiero ofrecerte, ¿vale? Es un sistema que está validado por más de 100 alumnos, por cientos de alumnos, de hecho. Es un programa con 12 pasos, o sea, son 12 vídeos muy sencillos y muy rápidos de transitar, ¿vale? Imagínate que viendo 12 vídeos de YouTube empiezas a salir sin problemas por la calle con tu perro. Tendrías tiempo para verlos, ¿no? Imagino. Bueno, pues es algo así, ¿vale? A lo mejor estás pensando, ya, ya, pero es que yo ya he visto más de 12 vídeos en YouTube y no me ha funcionado. Claro, no te ha funcionado porque has intentado ver vídeos que están sueltos, ¿vale? Que no siguen una secuencia, no siguen una estructura, no siguen un paso a paso. Así que lo que te estoy ofreciendo es que entres en el programa con unas condiciones especiales que te voy a contar ahora mismo. Es un programa que, como te digo, es muy fácil de hacer. Voy a abrirlo únicamente por 24 horas y vas a tener, o sea, el día de mi cumpleaños abro a las 12 am, lo abro y cerramos, pues, ese mismo día a las 23.59, ¿de acuerdo? 24 horas con las condiciones especiales. Y estas condiciones especiales son dos clases en directo conmigo, ¿vale? Es un programa que es tan sencillo que lo estamos, pues, ofreciendo a nuestros alumnos sin nuestro soporte, sin mi soporte, ni el de ninguno de los entrenadores que hay en el equipo. Y voy, por ser mi cumpleaños, voy a darte la posibilidad de que entres a dos clases en directo conmigo, ¿vale? Una al principio, al inicio del programa, y la otra a los 15 días para ver cómo va todo y para acompañarte aún más y que tengamos esta seguridad y esta garantía de que le vas a sacar el máximo provecho al programa y que vas a conseguir, pues, lo que necesitas, ¿no? Que es pasear, pues, tranquilo o tranquila, evitando, pues, esos comportamientos reactivos, agresivos, esos ladridos y ese estrés que te puede estar provocando el comportamiento de tu perro. Decirte que hemos creado un grupo de WhatsApp, ¿vale? Te voy a dejar para que pases al grupo y ahí te voy a explicar con todo detalle cómo funciona el tema este del programa. Y decirte, vas a conocer dentro del grupo a alumnos que ya lo han hecho, el programa, que, mira, sí, entre 50 y 60 años que pensaban que lo han hecho, han conseguido resultados, que algunos habían incluso probado otras metodologías, otros sistemas presenciales, algunos online y no les había funcionado, y pensaban que era imposible que algo online les funcionaba, les funcionase como les ha funcionado, tenían serios problemas a la hora de pasear a su perro, los vas a conocer, vas a ver cómo fue su evolución y cómo te explican lo rápido realmente que consiguieron, pues, los cambios que consiguieron. Así que, decirte, el jueves, día 20, 24 horas abiertas las inscripciones con un precio especial y, además, con las dos clases en directo conmigo, ¿de acuerdo? Que, te digo, este programa nadie ha accedido a clases en directo conmigo desde este programa, va a ser la única vez que hago esto. Las plazas son limitadas porque vais a estar los que entréis en directo conmigo. El programa, como te digo, es muy fácil, muy sencillo, rápido, resultados reales, rápidos, enseguida puede ser, como te he dicho antes, que hayas probado otros sistemas que no te han funcionado, que hayas probado un montón de vídeos. Son cochas que, de verdad, muchos de los alumnos que están ahora mismo en el programa este ya habían probado y tampoco les funcionó. Es que esto que te voy a ofrecer no tiene nada que ver con lo que seguramente hayas probado hasta el momento. Así que, te sugiero que entres en el grupo de WhatsApp porque te voy a explicar todo con detalle. Te dejo por aquí arriba el link para que puedas unirte al grupo. También te lo voy a dejar abajo en la descripción. Y, bueno, como te he dicho, te servirá para que puedas gestionar los tirones que te puede dar tu perro cuando ve a otro perro, a una persona, algo en movimiento, un objeto en movimiento, bicis, patinetes, etcétera. ¿Vale? Para que puedas salir de una vez por todas sin que tu perro te lo haga pasar mal porque empieza, pues, a portarse de una manera que tú no quieres que se porte, ¿vale? Vas a estar mucho, pero que mucho más tranquila o mucho más tranquilo durante tus salidas cuando pongas en práctica estos sencillos 12 pasos con la estructura que te los voy a presentar. Así que, bueno, si has llegado hasta aquí, te sugiero que entres en el grupo de WhatsApp. Por aquí arriba te dejo el link, también abajo en la descripción. Y ya te digo, vas a estar a formar parte o te vas a poder unir a mi grupo de estudiantes. Ya son cientos los que han conseguido resultados como los que tú, ahora mismo, seguro que estás deseando tener. Te recuerdo que el grupo es gratis, no te va a costar nada ponerte en el grupo y ahí, pues, te voy a explicar todo y después, pues, ya decides si quieres dar el siguiente paso y entrar en el programa. Así que, nada, nos vemos en el grupo y, oye, estaremos de celebración porque es mi cumpleaños también. Así que, bueno, van a haber algunas sorpresas. Te veo dentro. Chao, chao. Un fuerte abrazo.